Bueno, yo solo escribo novelas, yo no escribo cuentos, no escribo ensayos, escribo artículos de opinión para el diario Expreso, pero si me preguntas a mí, ¿cómo me defino? No tengo definición, yo lo que soy es curiosa, me gusta, me apasiona el comportamiento humano, eso es lo que más me mueve y si ves en La Chica, en el libro de Olga y también en De Quién Son Estas Piernas, el comportamiento humano es como esa luz que ilumina la cueva por definir hacia dónde voy en la historia, ¿no? Soy empírica, por decirlo así, porque como te comentaba antes, yo no estudié literatura, todo esto es como muy así por intuición y así uno va aprendiendo muchas cosas en el camino, ¿no? Espero que ojalá en ese proceso de aprender vaya mejorando y las historias sean cada vez mejores. Bueno, María Rutini es una joven que ha tenido un colapso nervioso y se despierta como nos despertamos nosotros cada vez que te incorporas en la cama y ponen los pies sobre el suelo, solo que ella se ve las piernas y no sabe quién son esas piernas. Ha perdido completamente la memoria y tiene que experimentar todo un proceso de, primero de recordar en lo posible, pero sobre todo de recuperar su identidad, de saber quién es. Y claro, como bien dices, el año 2032, en un mundo post-pandemia, donde el holograma, que es una gran corporación internacional, controla la interrelación entre humanos, le hace que controla más los países y los territorios más pudientes, más ricos del mundo, mientras que los pobres son de alguna manera relegados y por ende un poco más libres. El holograma incorpora un chip en el cuerpo de las personas y hace que todo lo que tú digas, hagas, comas, elijas, te desplaces, todo queda registrado para la corporación. Es un mundo donde la libertad se restringe o se paga como un precio por seguridad y por salud también. Yo creo que vivir en muchos países te hace dar cuenta de que al final el ser humano es el mismo. El ser humano es la misma persona y casi, casi, casi antropológicamente buscamos lo mismo. Entonces, el mundo se vuelve un lugar muy pequeño, pero a lo vez, inmenso, ¿no? Para explotar posibilidades, historias, se te bajan las barreras, se te iluminan espacios. Y yo creo que eso es lo que me pasa a mí cuando escribo, ¿no? Que estoy más enfocada en el ser humano como tal y no al territorio que lo circunscribe.